No sabía que tenías malas intenciones, eh No sabía cual era tu propósito, solo me cautivo mirarte a ti Todo cambió cuando llegaste a mi, oh, me gustó Pasar buenos momentos contigo, después que le pagué yo un par de tragos Sentí que esa noche yo estaba agado, su belleza me hipnotizó La complace en todo lo que me pidió, oh, así me envolvió con su labia Muy sabia, después que tu dinero me gastó, desapareció como arte de magia Ella es de esas que ataca, es una sata, si te coges te dejas sin nada Creyendo que era una gata con dos, que a mí no siento una sorrenta Que eres hada, es una sata, si te coges te dejas sin nada Creyendo que era una gata con dos, que a mí no siento una sorrenta Que eres hada, escoge de esto, caro amor o dinero De ti nada bueno espero, una zorra jamás nunca cambia su juego Y te usa, después te mete mil excusas, consigue lo que quiere con el escote en su blusa Su cara, su cuerpo, perfecta química Todo una estrella en el teatro, experta en lírica Te dice mil historias, ninguna verídica Vierte en la memoria, cínica Yo no soy de esas cosas, tanta malicia, tanta cojiza Siempre tiene en la mente puente para el dinero Para ella es lo primero, que en su cuenta de banco hay un par de cero Todo es un juego placentero, donde siempre gana ella y el que pierde es uno Te arruina y desaparece como el humo Vierte en esas que ataca, es una sata, si te coges te dejas sin nada Creyendo que era una gata con dos, que a mí no siento una sorrenta Que te ataca, es una sata, si te coges te dejas sin nada Creyendo que era una gata con dos, que a mí no siento una sorrenta Que eres hada, escoge de esto, caro amor o dinero De ti nada bueno espero, una sorra jamás nunca cambia su juego Que eres hada, escoge de esto, caro amor o dinero De ti nada bueno espero, una sorra jamás nunca cambia su juego Cuarenta piquetes, ninguno repetío Le gustan los quilates y los del caserío A ti está la marca, caras, masajes faciales Pero ¿quién lo paga? ¿Sabes cómo ganar para sacarle dinero a los hombres? Tiene mil números, yo, tiene mil nombres La seducción es su religión, se camuflajea con el camaleón Siempre ando en misión, yo, como tú, que allá ando Tú y la hija el diablo, yo me contradigo cada vez que de ti hablo Hice la culpa en la verte pero me retraso Yo soy una sorrentaca, una que saca tú Dile cómo es ella, pido Ella es de esas que ataca, es una sata Si te coge te deja sin nada Creyendo que era una gata con botas Termino siendo una sorrentaca Interesada, escoge de esto Claro, amor o dinero Oh no, de ti nada bueno espero Una sorra jamás nunca cambia su juego Interesada, escoge de esto Claro, amor o dinero Oh no, de ti nada bueno espero Una sorra jamás nunca cambia su juego Porque fuimos, porque somos y seremos Los reyes y el perreo Alexi y Tido Mr. Mr. I, señores El científico Master Chris Nuevamente busco a José Mollera DJ Urba Romero El científico Master Chris 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 El científico Master Chris